La Coordinadora Nacional Pro Familia y el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas convocan a la gran marcha pacífica contra la ideología de género en el Currículo Educativo Nacional y por la derogatoria del Decreto Legislativo 1323. Lugar de concentración, Estadio Bariscal Castilla, El Tambo, Guancayo. Este sábado 4 de marzo, a partir de las 2 de la tarde. Todos por una misma causa, por la defensa de los niños y la preservación de la familia. Dile no a la ideología de género. Tú también, únete a esta gran marcha. ¡Te esperamos!